Porque sabes que te quiero Se te inventa lo que querido Te voy a saltar y me estás alzando Si no me quieres, te me despido Te he hecho todo, todo adorado Háganme ver mi corazón Es lo dejo un momento todo, todo Dejo un momento todo, todo Un sonrisa, todo, todo Yo te muero, todo, todo Y yo te voy a llorar con alguien Y yo te voy a saltar y me Abre un trato en mí Porque sabes que te quiero Porque sabes que te amo Porque sabes que no me tratas mal Te crees que no, no me he hecho Pero te has equivocado Yo quiero tanto, me sigo Y me pongo en tu lugar En tu futuro, me te está pasando No quieres que tu voz has querido No es dejo el salvo, que no es un fuego Deberto, un momento que te digo En tu lugar, te estás cansando Si no me quieres, te me despido Te he hecho todo, todo adorado Así es mi corazón Esos dedos no me entro Todos, todos Esos dedos todos, todos Me muevo en tu cuerpo Todos, todos Se brinda todos, todos Todos, todos Todos, todos Todos, todos Todos, todos Todos, todos Música ¡Gracias! ¡Gracias!